En tierra firme nada quiero dar Aunque te digan acabado no hagas caso Sigue adelante nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor yo no lo sé Si jamás creíste en mí tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que seco en alta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Y en esta noche he decidido abrir el corazón Y en esta noche he decidido abrir el corazón